Puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Puntualizaciones Política Económica. Así podrás ver el contenido de los videos que subimos a la plataforma de YouTube. 6 de mayo de 2023, el día que Carlos III se convirtió en el cuadragésimo monarca británico en ser coronado en la abadía de Westminster. El hijo mayor de Isabel II se convirtió en rey tras la muerte de su madre en septiembre de 2022. Reino Unido es una monarquía parlamentaria con instituciones sólidas que no pueden realizar su trabajo la una sin la otra. Veamos cuáles son las funciones que cumple el rey en la monarquía británica. El rey es el jefe de Estado del Reino Unido. Sin embargo, sus poderes son simbólicos y ceremoniales. El monarca siempre se mantiene neutral políticamente. El rey, como jefe de Estado, recibe todos los días despachos del gobierno, los cuales incluyen informes o documentos que requieren su firma. El primer ministro se reúne normalmente los miércoles con el rey en el palacio de Bakián para mantenerlo informado sobre asuntos gubernamentales. Las reuniones entre el primer ministro y el rey son privadas y no hay un registro oficial de lo que se trata en ellas. El rey tiene varias funciones parlamentarias. Uno, designar al gobierno. Luego de una elección general, el rey convoca al líder del partido ganador al palacio de Bakián para que forme el gobierno. El rey disuelve el gobierno antes de una elección general. Número 2. Inicio del año parlamentario y discurso del rey. El rey marca el inicio del año parlamentario con una ceremonia de apertura para exponer los planes del gobierno en un discurso pronunciado desde el trono en la Cámara de los Flores, la Cámara Alta del Parlamento Británico. Número 3. Consentimiento real. Cuando se vota una ley en el parlamento, el rey la debe aprobar formalmente para darle validez. La última vez que un monarca rechazó aprobar una ley fue en 1708. Número 4. El rey dirige en el mes de noviembre el Día del Recuerdo, también conocido como Día de los Veteranos. Algunos países de la Mancomunidad de Naciones o Commonwealth, una asociación de 56 países independientes y 2.500 millones de personas, recuerdan los sacrificios de los miembros de sus fuerzas armadas y civiles en tiempo de guerra. Número 5. El rey es jefe de la Commonwealth y jefe de Estado de 14 de los países que la conforman. Entre 54 a 56 países de todo el mundo que mantienen vínculos con la familia real como miembros de la Commonwealth de Naciones, una organización internacional compuesta principalmente por antiguas colonias británicas. 14 miembros conocidos como Reino de la Commonwealth aún reconocen al monarca británico como su jefe de Estado. El rey Carlos se reunió con líderes del Commonwealth, la comunidad de países que fueron colonia británica y siguen vinculados a su reino. Número 6. El rey recibe a los jefes de Estado de otros países y se reúne con embajadores y altos comisionados extranjeros en Reino Unido. Número 6. El rey recibe a los jefes de Estado de otros países y se reúne con embajadores y altos comisionados extranjeros en Reino Unido.